Suena la banda en mi rancho Y ahí le va compa del Camitrus Del Meritito, Camufuato, Michoacán, mi compa Y Nordaje Morena Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Feliz en el parrandero Me deririó las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cuál es el pero Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La morena siempre toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiere La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cuál otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rango Cada vez que se me antoja Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Estoy feliz con una y otra Suena la banda en mi rango No me encanta Gracias por ver el video.